Ha girado la ruleta y la suerte me cambió El camino no fue fácil, enseñanzas me dejó Varios se han marchado, me dejaron cicatrices Yo sigo aquí parado mientras Dios me lo autorice Malos comentarios dicen que la gente habla Me tienen sin cuidado mientras los billetes caigan Y vamos pa' delante, los negocios al tirante Vistiendo bien elegante y no por eso yo me creo Más importante se deja venir la envidia Hoy que me sonríe la vida, quieren verme de bajada Lo siento hoy de su vida Varios se han marchado, me dejaron cicatrices Yo sigo aquí parado mientras Dios me lo autorice Malos comentarios dicen que la gente habla Me tienen sin cuidado mientras los billetes caigan Y vamos pa' delante, los negocios al tirante Vistiendo bien elegante y no por eso yo me creo Más importante se deja venir la envidia Hoy que me sonríe la vida, quieren verme de bajada Lo siento hoy de su vida Que retumbes a tu buena compa coñón Y puro Urias Music Viejo ¡Suscríbete! Más informaciónis por www.almepeyaj.se ¡Gracias por ver!